La contaminación que impera en el río Jaya continúa siendo una problemática, pese a las iniciativas encaminadas para cambiar esta desalentadora realidad. Sobre la problemática cuestionamos al presidente de la Fundación Río Jaya. En la parte de capacitación, hemos hecho varios operativos de recolección de plástico en todo el litoral del río. Hemos estado reuniendo con algunas entidades para el manejo y la comercialización del plástico. De hecho, el próximo domingo, es posible que nosotros estemos coordinando una reunión con la gente de vecinos de Santa Ana, porque ya hicimos un contacto con dos entidades que comercializan plásticas. Dado San Francisco de Macorizo, Ciudad de Jaya, o sea, donde quiera que nosotros estamos, se habla de Ciudad de Jaya. Entonces, nosotros tenemos que vender nuestra identidad, que río es una identidad cultural, aparte de ser una cuenta Twitter. Con todo esto, nosotros estamos trabajando para sensibilizar a la población en ese sentido. Y lo que nos interesa es que la gente quiera participar y se involucre. Además, lo cuestionamos sobre el apoyo logístico y económico que recibe la entidad que dirige. Sí, nosotros lo hacemos con recursos propios. Hasta este momento no. Teníamos un personal por el ayuntamiento y realmente ya no lo tenemos. Lo hacemos con la participación de nosotros, los recursos los que damos nosotros. Y hasta este momento no tenemos ningún tipo de apoyo de ninguna de las instituciones del Estado, instituciones privadas. Naturalmente, sí hemos estado haciendo algunas actividades para lograr este tipo de apoyo. De hecho, el acuerdo con las universidades ya es parte de las gestiones en la capacitación de recursos que nosotros estamos haciendo. Joan Nicordero, NTN, su noticiero regional.